¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de esta EMD Katowice 2024 donde han habido plays muy, muy top vídeo, como siempre, de Virre. Os dejo su canal en la descripción. Y vamos al lío, bro, el jugador de monte con ese maravichoso spray. Estamos viendo, por cierto, la fase de grupos, ¿vale? Aún no estamos viendo los play-offs. Vamos a ver todo el evento en esta recopilación. Y a ver cuál es vuestra jugada favorita. ¡Oh, cielo de chimpas! ¡Vaya el Zumpa! ¡Mira qué rico Zumpa! No le hace falta la VP para destacar al Murciano. Y consigue el Ace, de hecho. ¡Nice! Top 3-4 el Tito Zumpa. Vale. El Trigger Discipline está siendo una maravilla. Está siendo alguien por detrás, por rampa. Y lo tenemos. ¡Qué bien, tío! Tom Die Down. Que se ha encontrado ahí todo el pastel. ¡Qué Wonderful! Bueno, simple diciendo que va a volver. Vamos a ver qué pasa con Wonderful, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hará Navi. Fijaros la cara de Dawn. Igual Spirit a un nivel intratable. Chicos y chicas, cómo han jugado esa final. Fue una absoluta barbaridad, ¿eh? No hubo rival, no se presentó Faze. Sobre todo en el Nuke. Vamos a ver, está en apartamentos. Menuda bala. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código Black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? El quizco para matar a Hobbit. Por cierto, muy bien Rebels, ¿eh? Muy, muy bien Rebels. Han sorprendido bastante. Y nada, ojalá sigan sumando el equipo de De Gea, ¿no? Buah, lo de Donk es muy heavy, tío. Lo de Donk es que es muy heavy, tío. Ha igualado el evento con mayor... ...dominancia de la historia que creo que fue Nico en New York, ¿no? Con 17 añitos, tío. El ruso. ¿Qué cojones? Si no se da cuenta Magis, ¿qué hace? Con Chica Arma y Plante encima. Ya te sé. Va, contra Vitality. Sin lugar a dudas, la decepción de esta Katowice con diferencia, ¿eh? Lo dije en el vídeo de fails y lo mantengo siempre con equipos estampa. En el torneo anterior al Major acaba ganándolo. Ya veréis a Igú levantándolo. Y por cierto, Movistar Koi lo veremos el día de mañana. Pasaros por los streaming de Sergio Ferro y el mío. Si queréis ver al equipo español intentando llegar al Major. Este miércoles a sábado. Joder, Santares. Qué clean. Qué bonito. Muy bien el turco, ¿eh? Muy bien, Eternal Fire. Y si no me equivoco, lo tenemos de hecho en el RMR. Corre. Qué no. Flicardo, ¿eh? Uy, Enfix, loco. Va, era complicadísimo. Encima en la cabeza porque se agacha. Vale. Y a Halcer. Con el rifle, qué barbaridad. Mira, el Ignis de los Klee. El AWP de Complexity. Ah, si no, también ha hecho un muy buen evento, ¿eh? Cómo lloró el Tito Siro al año pasado. Es que el equipo de Clown Nine era una barbaridad. Pero mira, JL flipando, ¿no? En ese tortón. La gente analizando al Tito Don. ¿Con qué sensibilidad juega? ¿Cómo coge el ratón? Hostia, 100 pistolas. ¿Cómo va, no? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo va, Sido? ¡Wow! La cara de Brock, que me gustaría haberla visto. Volvemos al Murciano. Una cuartura de Madden. Bien Falcons, ¿eh? Para llevar poco tiempo en top 3-4, nada mal. Ahí tenemos la bulladita. Y ahora, si no me equivoco, es el turno de los Playoffs. Así que vamos a avanzar. Ese face G2. El transfer de Broky, tú. Qué bestialidad. Algún taser de Robs veremos, ¿no? Se quema y se la pela a Nexa. No se ha llevado el cuarto porque Dios no ha querido. Ahí lo tenemos, como lo sabía. Cuatro tasers y dos Robs. En la fase final solo, ¿eh? En la fase de Playoffs. A Nicolás reventando la mesa. Estuvo muy presente el taser, tío. La cara de Ronald, tío. Buah, esta de Madden la vimos ayer en el vídeo de Fails. A Ence está triple baja. Buah. El viaje que le mete a Goofy. El viaje que le mete a Goofy, tú. Y Falcon, claro, se convirtió en enemigo número uno del spot de Karena. Como mola este, Aka. ¡Guau! Muy bonita, tú, con las... De Furio holográficas, tú. ¡Guau! Y un lente que lo intentó. Era la esperanza por la casa. Lleva a los dos. ¡Guau! Loca esa, ¿eh? Muy bien, Hades, tío. En el OVP. Muy, muy bien. Muy sólido, ¿no? Pero no fue suficiente. Hey, Glaive. ¿Quién debe decir que Glaive y cuatro polacos se iban a colar a semifinales, eh? Mira, Face contra Mauns. Que tenemos la anécdota, ¿no? De que Brocky dijo dos a cero son muy malos. Pues fue dos a cero. Pues no me equivoco. O sea, somos fast-supes, cojones. ¿Cómo va? Bueno, Magix, que junto a Chopper, han estado muchísimo tiempo en Spirit. Un equipo que siempre ha tenido potencial. ¿Qué hora sumas? A una joven promesa con Zero. Pues imaginaros, ¿no? Imaginaros. Ganaron a Team Falcon, White. Qué lástima, tío. Me hubiera gustado ver a Zumpa en una nueva final. Porque el año pasado... Bueno, Robs. Si no me equivoco, esto fue en la final. Zumpa el año pasado perdió, ¿qué? ¿Tres finales? ¿De cuatro que disputó? Ah, esta fue loca. Esta fue loca de Robs. Muy buena, tío. Pero este nuke fue muy one-side, ¿eh? Hice un 4K, si no recuerdo mal, ahí, Robs. Pero pocas jugadas de donk, ¿no? ¿No hemos visto ese 4K que se hizo en overpass, si no recuerdo mal? Mira. Bueno, esta del humo también fue buena, ¿eh? Es que se hizo un 4K donk de locos. No, en el humo este tío... Se las huele, tío. Qué bueno. ¿Será este? Creo que es este, es este. Fijaros en esto. Qué puta barbaridad. Con las últimas balas. Por cierto, la cuenta de Counter Strike donk la ha seguido después de ese 4K. Wow. Está muy feliz para no estarlo. ¿Cómo llegan al Major? Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, rebeten el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.